Al enfrentarse a un niño que se comunica mal, es importante determinar si esta falla se presenta por el trastorno del habla o del lenguaje. La información de salud la tenemos aquí en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, Servicio de Consulta Médica Especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. El trastorno del habla es un trastorno en el cual una persona tiene problemas para crear o formar los sonidos del habla y así comunicarse con nosotros. Hablamos de un trastorno de lenguaje en niños cuando al niño se le dificulta pronunciar algún fonema. ¿Cuál es el fonema? Las letras que nosotros conocemos comúnmente. Cuando el niño después de los siete años continúa presentando dificultades para pronunciar fonemas, hablamos ya de un trastorno del lenguaje, según las etapas del desarrollo que nos mencionan algunos autores. Los fonemas que vemos como más reiterativos en los niños son la R, los fonemas velares, la K, la G, y los fonemas de pronto fricativos que son la S, la CH, esos son los que más se presentan como en los niños. Aunque en el trastorno del lenguaje hay una aparente ausencia de causas, deben existir condiciones, bien del propio niño, bien de la situación en la que el aprendizaje del lenguaje se produce. De pronto en la casa no les estamos pronunciando adecuadamente o los mimamos tanto que les cambiamos la sonoridad a algunas letras, entonces de pronto por eso también se puede dar. Usualmente las dificultades del lenguaje se dan porque los niños no tienen un punto y modo articulatorio adecuado, o sea, no saben dónde posicionar la lengua para pronunciar el fonema. Las dificultades del lenguaje también pueden ser asociadas a un aspecto orgánico, como así, puede que no tenga un frenillo, que muchas veces decimos, es que el niño tiene frenillo, que es la partecita de abajo de la lengua, tiene como una telita, esta telita, de pronto se alarga mucho y le dificulta para el contacto con fonemas que son de ascenso. Otro puede ser debilidad en la musculatura orofacial, el LPH, pues que comúnmente siempre les dificulta mucho el habla. Si cree que su hijo presenta un atraso para hablar o cree que tiene problemas con el lenguaje, consulte lo más pronto posible con el especialista. Lo que es importante tener en cuenta es cuándo consultar al especialista, ¿cierto? Porque inicialmente los niños empiezan un lenguaje de pronto que no se entiende muy bien. Eso se da como en una etapa del desarrollo. Si vemos que el niño a los 5 años todavía no nos pronuncia bien la T, la M, la S, ya debemos consultar al fonoaudiólogo. Entonces es muy importante identificar cuándo debemos consultar al fonoaudiólogo. Hablaba antes que a partir de los 7 años, si los niños no pronuncian bien el lenguaje, ya estábamos hablando de una etapa crítica y es un trastorno del lenguaje. Recomendaciones. En la casa, tener mucho cuidado como le hablamos a los niños, porque es importante también mimarlos y consentirlos, pero hablarles adecuadamente y pronunciarles adecuadamente lo que se les quiere decir. Iniciar pues como metiéndoles mucho vocabulario, ¿cierto? Los nombres de las cosas. Siempre si algo tiene un nombre vamos a llamarlo por ese nombre y no vamos a ponerle como apodos. Es estimular mucho el lenguaje por medio de praxias, imitar los sonidos de los animales, soplar diferentes cosas. Eso les ayuda mucho también a fortalecer la musculatura orofacial. La dificultad para entender y utilizar el lenguaje puede causar problemas con la interacción social y la capacidad de funcionar de forma independiente como adulto. Gracias.